Buenos días, por unificados está la gente robando, uno no puede partir un carro a la calle ni un segundo porque enseguida se monta a la calle y le roban, robaron la memoria, robaron papeles del carro por la iglesia albentista. La iglesia albentista robaron la memoria y todos los papeles se los robaron, dañaron las chapas toditos. La iglesia albentista está yendo de choros ahí, por unificados. La iglesia albentista robaron la memoria y todos los papeles.